Compadre, no te vas a quedar así con la calle, ¿no? No, 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 no. Es medio, sí. Es igual. Es igual. No, es tique. Bueno. Como más. Primero las mujeres. Sí. Gracias. Ahora cuando bajemos, ¿no? No, ahora cuando bajemos. Tiene que pesa mucho, vos. Hombre, a ver si pesa mucho. Toma, follete. ¿Para quién me dame un folleto? ¿Cómo que sí? No, bueno, me dame un folleto. Es el mamonazo. ¿Sabes qué ha jodido? Sí, ha jodido. Aquí no tengo que mirar el carnet. No tengo que mirar el carnet. Yo no soy de todo. Aquí no tengo que mirar el carnet. No tengo que mirar el carnet. Hay que mirar el carnet. ¿Qué tal? ¡No, eso va! ¡No, eso es todo! ¡Esto de devolución! ¡No, eso es todo! ¿¡Para tuve una velga pregunta! ¡Oh, esa es todo! ¡Uff! ¡Oh! 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 ¡Uff! ¡Oh! ¡Uff! ¡Unda más! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué es, qué es? Oxígeno Tienes oxígeno ¿Eh? ¡Más miedo, salir! ¡Más miedo de que me coma! ¡Sue por si te cansa! Venga, saludad la cámara. Cuando llegue arriba se me ha gastado la batería del móvil Ahora para que diga, se me ha olvidado algo No me digas que voy a subir más No, hay otro salto, el albiné de este Guau Me imagina que se ponen a ahora tocar Puede ser, si, si Oye, que ya he hablado una Anda, me deja un minio, un minuto Los minio Bueno, por nada, aquí estamos cordobeses Que bonito esto Pero eso no se ve Aquí nos encontramos ya Dejaros La campanita aquí Pedrete aquí Y Raulete aquí Si señor Hemos conseguido llegar Por fin, con oxígeno, sin oxígeno Se me ha acabado la batería del móvil Aquí tengo el otro Ahora después No se, pregúntale a muchachos Ay mira, además Bueno No, esto es que pone aquí Si, intenta leerlo No, porque me pueden dar a las 10 de la noche Si Esta torre El Heraldo Si, si, nos vamos a poner Ahora lees De punto Adiós Adiós Es que es una 1.733 33 Vaya Hostia Radio Anda, que esto es una réplica Tócate ahí Eh... Presidente ¿Presidente? Si Vamos a ver Esta torre Es que está aquí En aquella esquina Porque según el dibujo Es en aquella esquina Vea Si Según el dibujo está en aquella esquina Son aquella esquina Aquella esquina de la torre Una vez que está ahí el río La foto era del río Pues en aquella esquina Era donde estaba la torre La torre En... Si, claro En la esquina En la esquina de la torre Sí En la esquina de la torre Miren, aquí se pueden ver las... 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 Las partes que están en la cátedra La primera A derramar el primero Sí A derramar el segundo Sí Y a derramar el tercero Sí Y a derramar el tercero Claro, sí, es verdad Lo sé de ellos Cada uno son... No, los caras que tenía Cada uno se nota ¿Vamos? Que huele ¿Se puede? ¿Se puede subir para arriba? Sí Vale, gracias Pedro Vamos para arriba Coge... Coge oxígeno Sí, sí, sí Coge oxígeno Tía, como se te caiga la campana ahí Está flipa, eh Sí, 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 sí Vamos adentro Vaca pasta Hostia Mira, esto es una cajita perfecta Para llegar abajo de esto A buen corto Eso es para llegar a buen corto A buen corto Sí, eso es para llegar a buen corto Espérate Bueno, vamos a seguir subiendo para arriba Eh... Vamos a llegar arriba de esto ¿Vale? Hay yo más Qué cansancio ¡Máscara! Uff... ¡Uff! ¡Uff! ¡Ahí! ¡Uff! ¡Ahí! ¡Uff! ¡Guau! ¡Uff! ¡Guau! ¡Uff! ¡Guau! ¡Uff! Hostia aquí, ¿no? No, no, no. 人 ocznie Tomar toda la guana Jajaja Jajaja Vamos a llegar la vuestres de hoy ¿Bueno? Ya estamos aquí Qué pasada Sí, angle collective El Sí El 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 que cosa más bonita por dios y 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 se podría subir por 20 euros más a la zona del campanillo el campanillo vamos va a que lo veáis a ver nada más que un año por favor la zona del campanillo campanillo uff es espectacular espectacular es un sitio perfecto para hacer el salto del ángel el salto del águila y a la cuba a la cuba que ya a la cuba que ya si, 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 claro mira como se al tordo al tordo ese de allá acá es el tonto acá es el tonto ponelo ahí, ponelo ahí ponelo ahí ponelo ahí lo mismo ¿qué pasa? echarme una foto a mi ¿no? se te vaya a caer el móvil y me da algo vamos te saltes a ti ¿es tú una foto a tu lees? mirando al horizonte mirad aquí sería lo suyo ok Mira dónde está la cubana, no, la cubana es más larga, es más grande Está más harta Si, te digo que en un piso son tres, creo, tres vueltos, por eso vamos a parar de hacer Es la comparación, es el cuento Si, si, ahí vamos ¿En dónde? La almita Cualquier otra cosa es el turismo Lo han tapado, yo lo he tapado Si, si, le he recorrido por acá al lado, ahí Como así Y al haberle echado el cemento de tapada ¡Puff! Pero que te cagas, ¿no ves? ¿Como hizo? ¿Como ha caído? ¿Te has tapado? ¿Qué? Muchas... Ah, pero eso es de la gente, esos son de los... Sí, van Nos vamos Venga, vamos vos ¿Nos vamos fresquito? Ahora bajaba, vamos a tomar ¿Alguna diferencia de temperatura? ¿Temperatura? Deberían de dejar... Vamos... ¿Qué? Deberían de dejar hasta... ¿Hasta por qué? Hasta, hombre... O sea, han puesto almohadillo y todo por si te traigan los cuernos ahí ¿Almodillado? No creo ¿Almodillado? No creo ¿Qué? Ojetos fijos Ojetos fijos Ojetos fijos Ojetos fijos Ojetos fijos Ojetos fijos Doours Uy bajo Raúl ¿Dónde andas? X expanded ¿Ya pago en bajado? Vamá no Ajá Vamos置arlo pago Háganos para abajo Vámonos para abajo, ya hemos terminado la visita aquí y ahora vámonos a la mezquita La mezquita os recomiendo que va a estar muy jodida porque...